¡Aaah! ¡No te vuelvo a caer! ¡Esperame! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Hola que tal amigos youtuberos Aquí su amigo Nectose Continuando con el gameplay de Mirror's Edge Después de que nos quedamos en este ascensor Atrapados como parece no se cuantos meses Y bueno Vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado No sé que es lo que viene a continuación No he estado jugando para nada en este juego Así que bueno vamos a ver que tal nos va Con lo que continúa con esto Y aquí dice Callahan Nos habíamos quedado con Callahan Seguring your world Una de los mamitos de con su flor ¡Me muero la flor! Muy bien ¿A qué hora se va a abrir esta jugada? Por favor abrase chingadera Por favor Pinche igual Con más media hora de gameplay voy a estar aquí No haces malo ¡Ábrase! ¡Sensor! ¡Sensor! ¡Ábrete! 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 ¡Se abre la hueva! Estoy claustrofóbico aquí ¡No! ¡Sáqueme! 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 ¡Qué desgracia! No está el bug ese... Me acuerdo que me movía la cámara y se notaba en la parte de ahí No está nadie Esperemos nomás ¡Oh mira! Esto es nuevo ¡Oye no! ¡Quería ver eso! ¡Echa madre se cambió el user! ¡召ب unfortunately ¡Ahí está! ¡Ahí está el bug! ¡Ahí está el bug! Es como que voltear así y estaba ahí Y se notó ¡Ahí ahí 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 está! El estado de Eden, tu paradiso y tu salvación La verga Ven acá, no te vas a escapar Vuelve Ah, la verga Ven aquí ¿Dónde estás? Ven aquí Eso Muy bien, muy bien, muy bien La verga No hice error Se me doleó Hasta el alma Ah No te vas a escapar No te vas a escapar No te vas a escapar, no te vas a escapar No te vas a escapar No te vas a escapar ¡Ay! ¡Sube! ¡Vamos! Aquí Acá 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 Todavía se frena el desgrachado diciendo ¿Qué me va a alcanzar esta maldita? ¡Pinche China! ¡A la verga! Ahí está Que sobrepaso un conocimiento yo acá, maldito Ven acá Otra vez ¡Arguen! Ya no llegué ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Oh! Se fue por ahí el ascensor ya otra vez pinche asesor con su canso cita Dr. Dave que dice do you dream of a apartment on alexon drive y digler sugar free local nosotros somos familia city for force force Dr. Dave nuevo bank credit national interesante propaganda de las rosquillas fuera de sin azucar bajo de carbohidratos el pelado de braces ahi muy bien ok ya se abriu donde estas cabron ven aca hijo de pucha ven aca oye su madre ojo subate compadre ok bueno no puedo ir por ahi asi que ok por aca ok por aca ahhh no se agarro a ese oh la verga ay que fue no mames no se agarro viste yo saltee al tubo what the fuck FORCES CHETICAL EH�� acah 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 ostha madre ayyyyyy no mames la china idiota que pedo a ver a ver a ver a ver ahi esta el tubo osea acah uno salta y que fue acah llevan tres veces que me muero no mames a ver otra vez ser a putting on the tubo o no eso es Ah, eso, bien Pasamos el tubo, ah, eso Ok, más arriba, más arriba Una ardilla Eso, pasamos el tubo, eso Ahora el otro tubo Ay, no, uh, ok Oh, ok Bien Ahora aquí Ah, la verga No de metir roller Ah Ah, sube, pechín, idiota Se cae ahí Muy bien Espera Acá tengo que hacer Warrag Muy bien Ponte el otro idiota ese Ah, no llegué Uy, por poquito No, no, no llegué Ya me caí, uy Ah, Dios, gracias Uff Ok, por aquí Ok, por acá Eso es Vamos, vamos, vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí hay una puerta, creo Sí, acá hay una puerta Muy bien, ya llegamos Ahí está, pechín ¿Ves? Se te pasa por hacer El tupidece ¿Ves? ¿Ves? ¿Está usted un fan de luchas de luchas? Pope fue un fan de luchas de luchas. Incluso empleó un luchas de luchas de luchas para manejar su seguridad. Travis Burfield used to go by the name of Ropeburn. ¿Es esto irá? Ropeburn? Bueno, es realmente un hombre que se ha ganado. Y a veces la gente es demasiado ignorante para ver su lugar. Siempre quieren nadar en la gran ponte. Siempre quieren ver el pecho. Si yo era usted, voy a empezar con ese glorificador de carne. ¡Bien! ¡Feliz hunting, Faithy! Escucha, no sé si voy a Ropeburn directamente. No, no. Voy a ver nada. Ahora, Faith, ¿qué estás haciendo? ¿Vas a decirle sobre Jackknife? No todavía. Siempre es un perro. No importa lo que Kate diga. Sí, sí. Se va a ir para su auto. Ni bulla ni nada. Así es el parkour. ¿Llut. Miller? Soy Faith. ¿La hermana Kate? Nunca mencionó a una hermana. Bueno, no somos la hermana mencionada. Ella me dijo que encontrarte a ti si las cosas fueron malas. Ella ha sido arrestada. Y no serías el sospecho que se ve a la escena del crimen, ¿no? Bueno, ahora, es difícil de recordar con una arma en mi cara. Sé lo que eres. Sabes que era un diseño, ¿no? Sé que Kate no sería capaz de algo así. Pero mi capitán está preguntando algunas preguntas difíciles. Y no puedo ni verla. ¿Qué sabes sobre algo que se llama Icarus? ¿Por qué? Es mencionado sobre esto. Está en la mano de Pope. Creo que es de su diario. Tú tomaste evidencia. Kate es la única familia que tengo, Lieutenant. Y Blue en la cárcel no dura mucho tiempo. Ella va a ir para esto. Es una sentencia de muerte. No quiero te deteniré. Eso es mucho, Kate. Pero hay muchas personas que intenten. Y no puedo deteniré. También no puedo deteniré cómo correr. Correr es lo que hago. Lo mejor. Entonces apareció. Muy bien. Bueno. Nos ayuda entonces el Poli. La primera. Su madre. Rope Byrne. 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 Esto de verdad es todo. Llegará. No es tan tänkido. Ropeby Byrne. Rope Byrne. Y todo esto, así que esto lo vamos a dejar para la siguiente La siguiente video, ¿no? Para continuarlo mejor Y espero que les haya gustado esta parte de Mirror Sage Y nos vemos en el próximo video, amigos Chau, chau Salto de fe